aquí en algún óngulo alto se quitaron el panzer 4 y el men está solo ¿Qué habla este? ¿De qué? A la ventana, a la ventana Para, para, para Para, para, vuelve Aquí dispara Ya, ya, pero espérate Que eso no lo va a matar Cuida Atrás, retrocede y vuelve Y aquí, ha hecho atrás Voy, vuelve Volve y retrocede Mira, está por la carretera Vale, dispara, dispara, dispara Échate pa' atrás Échate, échate, échate Delante Dale, con oruga no pasa nada Por acá Dispara el humo Ay, 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 ay Nos pagan muchas pepos, eh Recargando ambas Aquí la corto Uy, dale, dale Voy aquí Aquí, mira, aquí, eso, buena Dispara el humo Al humo, al humo, al humo Aquí Hasta acá Joder, qué pesados, tío Han tirado cuatro Tienen que recargar, eh Con la Con el fogonazo A la caja Tú lo ves muy fácil Genial Nos ha salvado la trinchera, tío Delante, justo A la derecha El de la caja ya lo ha dado De acá, de acá Vale, buena ¿Querrás que vayamos a reparar? Eh, sigue retrocediendo Culo izquierda, culo izquierda 10 segundos Espera, espera, espera Claro Ahí había, ahí había dos o tres pavos ahí Me quedan tres cargas de lucho Vale El tetra este lleva todo el día aquí Es que no veo nada, cala ahí Por mucho que me pines Avanza, avanza Avanza, vuelve Hasta la trinchera Hay gente en la casa Para, para, para Sí, mira, ahí Dispara ahí Buena, buena, buena Buenísimo Yo lo he partido, tú Está, para, lo veo, lo veo No, pero se lo acaban de follar Sí, avanza, avanza Vuelve hasta la alambrada Por la izquierda Oh, le acabo de dar algo ahí, eh Vale, vale, vale Bueno, bueno, espérate No te exites Para, para, para Que he visto gente Por aquí atrás Están rodeando por la cerca Vale, para Dos cintas Tres disparos Y dos cajas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Entre la valla del fondo Y los machos de la derecha No están saliendo De aquí están saliendo Míralos, míralos, míralos Acá, dispara acá Yo A nuestras once De 10 a 11 Búscame, búscame el que dice, cal Búscame el que dice No nos vayas follar por el lado No estoy buscando Ah, lo veo Esquiere, 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 esquiere el todo Esquiere el todo Retro, sí Ahí está, ahí está No, 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 quieto, 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 quieto Va por allá Le he dado pero no lo ha matado, eh Tena el loro ese Debe estar fuera de mapa Estamos jugando de tanquista Dios, tienes que tener algo por aquí, tío Mira, macho, dispara aquí Disparta acá, vaya Así lo matamos Oye, que rasquen el otro cuarto Dale O hay nitera y un ejército Mira, macho, dispara aquí La nitera se está gestionando Vamos Oh, destacamento destruido Buenísimo, Mel Sí, pero estamos perdiendo el punto anterior Eso es un tanque, eso es un tanque Retrosé y vuelve No, pero no lo veo No hay marca Ah, ya lo vi Ah, ya ¿Qué es? Doy el frente Mediano Lo perdí Uff, mejor ¡HOLLO! Bueno, escucha Si os sirve de algo Solo quedaban 14 tiros ¿Cómo ha crecido el Luch? Ah, no, ese ha liado, ese ha liado, ese ha liado Joder, otro que tal Aquí, aquí algo disparado, ¿eh? Sí, ahí hay una marca de ataque No la veo Aquí he visto un fogonazo por ahí ¡Mirale! ¿Estás viendo aquí? ¡El culo! Ha pegado Sí Sí, pero no lo vuelva a ver el culo Puta mierda Espérate ¿Dónde? Vale, me lo veo ¡No! Y mira, un Greyhound también El, el, mira, aquí Aquí está el tanque Aquí está el tanque Demasiados tanques Y no sé qué Aquí, es un 76 El de mi ping No le he dado nada Aquí sale el cañón No, no, le estamos dando a esto Adelanto Hay fantería delante Hola, ya, fantería Volvés, bro Dispará Se escondió ¿Podrías dejar de darme dos pines, por favor, tío? ¿Y tanque? Buena Vale Ese es el Sherman El Sherman que le hizo el primer, el primer disparo Ojo, fantería nuestra, adelante Le he dado algo aquí Que ha hecho chirivitas No, que vamos a perder todo, eh, tío Hola, hola, quieto Delante, delante Buena Ah, tomas por culo ¿Hecho algo? Eh... Sí Vuelve, entra al tanque ¿Sí? Entra No, 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 van a arrojar Entra al tanque Entra al tanque Voy Frena, 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 frena Aquí, aquí Uno Buena Otro Destruido Llegamos tres de serie, eh Uff Sí Llámame Wisman No, bueno No, 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 no Por aquí No he visto nada En la marca En la marca de Garrison Al cual se ha tirado un airhead Cargar la... La explosión Sí, sí Ya está cargando Más infantería Más infantería, he visto más infantería, eh Pero eso, eso no es el airhead, tío Tiene que haber un guardia Bordeo por la derecha Ah, en segunda Sí, B por derecha En segunda Ojo, tenemos infantería Delante Infantería, adelante Eso Vale Eso sí, el nuestro es suyo Nos ha pasado un tiro cerca Nuestro, nuestro 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 tanque Enderezo, ¿vale? En primera Vale, sí Le estamos dando el culo Tenemos un tigre De atrás No tiran humo, lárgate de aquí Mira, Garrison No lo veo Ah, no, no, no Olvídalo, olvídalo Olvídalo, ya lo he quitado Joder, con los putos Garrison Hostia, puto de regeneración enemigo La hay que fuera A ver que... A ver que el enemigo fuera Ya pueden quitar la marca de... Del punto Ojo a la izquierda De fin izquierda No hay mucho humo No hay mucho humo Sí, porque tenemos mucho humo Por eso Sí Están cruzando por el humo Recargando a metrañadora Dale Enderezo Olvídalo Joder, tío Acá En el seto En el seto Mete otra aquí, Hacho Aquí hay otro en el seto Ese tiro Tengo un poco más al lado Mira, infantería por allá Cambio a penetrante Que no me estoy fiel Infantería adelante Vale, tenemos una marca de frente Vale, tenemos una marca de frente Una marca de tanque Veo un tanque destruido Pero hay infantería aquí, eh Ángel, tienes infantería al otro lado Aquí, Hacho Que, vamos a ver Mete explosiva Mete explosiva y retrocede No tengo explosiva, tío Bueno, ok Para Cargando explosiva Y más infantería por acá Nos están apuntando Nos están marcando Vale, quieto Mierda No hay nada, cabrón Sí, mete atrás Mírelo acá Pero bájate, coño Nos va a follar No Hay un cambio Eso es liado Avanza Bueno, lo habéis cargado El bazooka A la derecha También por detrás Creo que lo he matado, eh Porque estoy viendo un brazo Chao Nos ha caído uno a la derecha No, es el Puma El Puma ha liado Si nos ponemos aquí Tenemos una buena visión, eh Pero atrás tenemos el Tiger Si vas a quedarte quieto Un poco hacia el izquierdo Han puesto minas en el camino Creo No, no Son trozos de persona Son trozos de persona Vale Acabo de ver un respawn por ahí, eh Sí, sí, sí Debe ser el Garrison Avanza un poco Avanza A ver si lo podemos ver Recargando ametralladora Me quedan dos cintas Dale Hola Eso que ha sido Lo mataron Ya lo mataron ¿Subimos o nos quedamos aquí? Calgo explosiva Sube No nos están poniendo salte Vamos Vuelve para atrás Vuelve No puedo hacer nada Destacamente enemigo destruido Me ha jodido la zonuga Uy, lo que hay delante Uy, lo que hay delante Pues no puedo hacer nada Tira aquí Tú dispara aquí Aquí Que no puedo bajar el cañón Vuelve, va Va y repara Yo estoy metiendo pepos a los árboles Teresa No No puede 35 35